Oye morena de mi vida Sin ti yo me muero, tu piel de silencio se herida Oye morenita linda, no me des este castigo Aunque te muestres esquiva, tu recuerdo va conmigo Oye morenita linda, no me des este castigo Aunque te muestres esquiva, tu recuerdo va conmigo Oye morena de mi vida Piensa que si quieres un negro Y si tu le das un consuelo, el sigue su vida tranquila Oye morena de mi vida Piensa que si quieres un negro Y si tu le das un consuelo, el sigue tranquilo esta vida Oye morenita linda, no me des este castigo Aunque te muestres esquiva, tu recuerdo va conmigo Oye morenita linda, no me des este castigo Aunque te muestres esquiva, tu recuerdo va conmigo Oye morenita linda, no me des este castigo Oye morenita linda, no me des este castigo